¿Y cuándo la boda? Nunca. No nos vamos a casar. Por lo menos yo voy a Cristian, ¿no? ¡Chuche! ¿Con quién te voy a casar? ¿Qué es eso? ¡No, po! ¿Tú crees que Cristian no? ¿Y a chuche? ¿Cómo se dice si llega un donador así árabe? ¿Me voy a tener que casar, po? ¡Ándate con ese conchito, madre! ¡Yo ni ahí conchito, madre! ¡Pero, amor! Pero después te voy a tener que mantener, po. Yo te paso, te depósito platitos. ¡Ah, sí! ¡Tengo que hacer el trabajo, po! Es lo que había más acordado. Donador árabe. ¡Ah, estoy deseando!